Buenas tardes a todos los amigos Les vamos a pasar a nuestro amigo Rulo Baterista de la música musical Fernando Nadie se conecta, pero vamos a esperar a ver quién se conecta Si pagaste el internet compadre ¿Tú tenés internet güey? Compadre Ángel ¿Qué estás haciendo? Venido aquí prendido Ahí va Vuelas Algunas insospechadas Te veo volar y me espantas Porque te puedes caer y matar Baja Que aquí te estoy esperando Aquí anda mi compadre Cristian Mi corazón te ha atrapado Miles de veces al verte volar Osvaldo ¿Qué estás compadre? ¿Cómo te vas compadre? ¿Cómo te vas compadre? Un abrazo compadre Osvaldo Un abrazo compadre Vamos a ver Aquí estamos transmitiendo algo bien aburrido Entonces que si tienen Netflix o tienen otra cosa Pues mejor pongan otra cosa Atención, peaje Aquí no hay mucho que decir Pero bueno Vamos a saludar a los que andan por ahí ¿A quién? ¿A quién pasan o no? Saludos a los que se están conectando Ya estamos llegando a la primer caseta Aquí de la carretera ¿Qué? ¿Rinosa? La Guadalupe Nos vamos a pagar güey 31 pesos 60 pesos, gracias 60 y la otra 59 60 Ah 60 Ya te hablan Christian Mi compadre Osvaldo ¿Qué hablan compadre? ¿Sí? ¿Cómo estás? Mi compadre Guadalupe de Santa Fe Hermano de Carly Eso es como no ¿Qué lees? Carla, saluditos ¿Qué esperan? Saludos desde Matamoros Para Javier también Para Javi Saludos de mi compadre Brazo Saludos Mejorra bien puesta Claro que sí Es para que no se peinen los guachos Las palabras mi compadre Rulo Ay Mi compadre Fer Este... Le cala mucho el sol aquí adentro de la troca Se quema mucho el sol Se quema mucho el sol Amoros Ta 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 Maulipas Esperamos que todo salga bien Primero Dios Ya nos persinamos Ya... Ya rezamos Para que Diosito nos cuide en el camino Porque... Vamos a tierras... Tierras... Duras Grásico para ir por Carly Este... Bueno pues aquí vamos Ahora es más parecido ¿Dónde se fue el cabrón? Cualquier grupo ¿Qué? 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 Chuy no... Chuy no... No puedo venir ¿Darme vencido y dormir en tu piel? La de... Concedeme... Tu lugar Tu, tu lugar Puisque... Por eso mi amor no te quiero perder Ah claro que sí, pero el compare de... Cristian Saucedo que ya se conectó Concedeme de todo Concedeme de todo A Javi, Rodríguez también comparito Concedeme de todo Lápides ¿no? ¿Pap?! La de Concedeme de este, pero... ¿Cómo se llama? Este... Concedeme Concedeme de todo Concedeme de todo Concedeme de todo Ya se llama el disco de desafío musical Que sacamos ya hace como dos años Este bueno Esa empieza así Concédeme un minuto para recordarte Que hace tiempo que no te miraba Recuerdo que la última vez que te vi Te alejabas dejándome un adiós Y destrozando por completo a mi corazón Yo ya por fin logré olvidarme de tu amor Me ha costado tanto tiempo y también dolor Ahora no intentes venir a rogarme Ni a intentar cubrir con un dedo el sol Que lo que ocasionaste en el pasado Aún sigue doliendo en mi interior Dejaste a mi alma hecha pedazos Ya sin esperanzas por vivir Aunque me supliques que arrepentida estás No me importa Ya no mires atrás Otra ocupó tu lugar Ya no puedes marchar Un rr más Sí, vamos a crear la rleza Muchas gracias, Monterey Síganlo para más recetas Vaya chica Ahora va a cantar mi compadre Brazo Él le gusta cantar Ángel Sigan a mi compadre Ángel En todas sus redes sociales No tengo redes sociales No tengo redes sociales Él es Alan Mi compadre Alan Síganme en mis redes sociales Alan Alan Alanan Caniales 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 Ay, güey Alan, caniales Chiste locas, Rosa Chiste locas Chiste locas Dice aquí, saludos para Fer De parte de Lucifer De parte de Lucifer De parte de Lucifer Lucifer es un pato, güey Que me trae mi de esas chico, güey Nos vemos raza Continuamos ¿Quién está desesperado, güey? ¿Quién está desesperado, güey? Échale, compadre Se me ha olvidado esa letrada, güey Ahí me sacó todo mi gotin Espérame Ya Esa canción, no sé por qué Como nunca la tocamos, güey Ya se me olvidó, güey ¿Cómo empieza? Yo siempre la adoré Yo siempre la mimé Y siempre la llené de cariño Yo siempre la entregué No, ya se me olvidó Siempre la adoré Por comprarle su carrito azul Yo siempre madrugué Y siempre trabajé Y siempre regresé tempranito Yo siempre le entregué La llave de mi amor Yo siempre le entregué el corazón Se desesperaba Cuando la besaba Se desesperaba Cuando la abrazaba Se desesperaba Si la riconaba Y cuando me iba Siempre me esperaba Se desesperaba Cuando la besaba Se desesperaba Cuando la abrazaba Se desesperaba Si la riconaba Y cuando me iba, siempre me esperaba Yo para toda la vida tendré Su canción, su corazón cruel Amarrado a su piel Locos deseos por verla volver Se desesperaba Y si, se llevó el carrito Mimic Más o menos, saludos La canta medio tono arriba Es que andaba ahorita ando de buenas Ando muy dadivoso, ando dando tonos de más Saludos a toda la raza del desafío musical Dice de Tony, Adriana, San Miguel El carrito azul El original del video Sí, eso cuenta Sí, es que la original es un poquito más alta Por eso la cante en medio tono más alto Sí, la original Como el señor Ricardo Montaner Y bueno, pues A mí me sirve el calentamiento Porque ahorita en Matamoros Pues vamos a empezar a cantar Y allá son más exigentes Si no cantamos bien, pues Nos pueden apuntar con algún arma Está jugándome, compadre Está jugándome Está jugándome Otra aquí Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado Se dio el carrito, pero de Soriana, cabrón Porque también Hoy es un viernes sin tu amor No puedo grabar, güey No puedo grabar, güey El volé de Cori Al mismo vacío El volé de Cori El volé de Cori El volé de Cori ¿Cómo lo de Cori De la Holiday Hotel? El Munra Si no, pues no. ¿Sabes que no va a llegar? Lo digo porque a lo mejor no llegamos. Bueno, que llegue a 500, como dice mi compadre. 500 personas. Y ponemos la nueva canción. ¡Otra caseta! ¡Otra ya tan rápido! ¿Cuánto va de transmisión? Que si puedes cantar la media vuelta, compadre. Ya no, ya cobras. ¿Qué es eso, güey? Ya estamos en otra caseta. En la de... Antes de entrar a... La cadereita. Cadereita. Habla de Don Chayo, compadre, que acaba de salir de Cardenales. Ah, sí. Casi te aventas la media vuelta, compadre. Por eso esperamos que Don Chayo sale de Cardenales. No queremos ser chismosos, pero... A ver, ¿qué canta cuál? La media. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no. Yo soy tu dueño. Un pedacito nada más. Este... Para seguir aquí con cuidado en el camino, vamos pasando la... Segunda caseta en... Carretera Reynosa. Cada... Cada 100 metros hay una caseta aquí. Y venimos bien prendidos nosotros. Los adelantan bien prendidos allá, mira. Mi compadre... Mi compadre Ángel está dormido, yo creo. Mi compadre Rulo, va a decir unas palabras. Mi compadre Rulo, este, el más reciente en la agrupación. Tiene unas palabras que decir. No, pues nada compadre, aquí andamos. Echándole. Saludos, saludos. ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¿Dónde nos saludan o qué? Saludos, compadritos de Apodaca, muy bien. ¿De Apodaca? Gilberto Barajas. Dar a Navarro con cuidado, muy bien. Gracias. Saludos amigos. Que si te abiertas, te pierdo y te pienso. Saludos. Oye, a ver si la gente nos da ideas de cómo divertirnos en el camino. Antes jugábamos a idear una historia. ¿Te acuerdas? A ir contando, ¿eh? Sí, cada quien dice una palabra. O sea, yo digo, érase y lo rulo. Una vez. Así lo vamos a mandar una palabra. O manden así, este, qué podemos hacer en el camino porque estamos bien aburridos. Ya sé que esta transmisión está aburrida y si quieren cámbienle ahí y pongan otra cosa. Pero si nos quieren acompañar en este viaje aburrido, ahí denos, denos, este, tips. Ah, de Rincón de Tamayo nos están saludando. Este, unos saluditos ahí para Ale de Carrizal. Para la gente de allá de Rincón de Tamayo que nos trata excelentemente bien. Esperamos ir muy pronto por allá o por Romita también. La gente de Romita nos atiende muy bien. Y de León, este, saludos por allá. Toda la gente de Guanajuato. Que se porte bien chido. Es nuestra segunda casa, el desafío musical. Ay, aquí hay muchos baches. Las calles de acá de... Reynosa. Nada, pero estamos en Caderito. Están bien feas. Este, bueno, entonces... No sé si queda ahí otro cuadecito de otra canción. Vamos aburridos. Nomás yo estoy hablando como menso. ¡Chaburruco! ¡Chaburruco! Ya. Saludos para toda la raza chaburruca que sigue... Oye, ya llegamos a Macaleme. ¿Dónde estamos ahorita? Ya, ya. ¿Traes visa, compadre? ¿Traes el pasaporte? Traigo el pasaporte. Compares, trajo la visa bien preparado para brincar al charco. Y traerse unas Whataburger. Yo te voy a dejar brincar al charco si me traes una, compadre. Claro que sí, compadre. Ya que pues yo no... Yo no tengo visa. ¿Cómo, con número 5? ¿Cómo que quiero? Oye, entonces, ¿qué? ¿Qué pasó con Don Chayo? Un chingado, güey. Así pasa y no sucede. Hay rumores, güey, de que el señor este... ¿Cómo se llama? Juan Soria. Que es amigo mío. Juan Soria. Que es amigo mío. Este... Juan Soria, el nuevo integrante de los Cardenales. Estaría bien que entre Cardenales porque la verdad el señor se avienta bien chido. Ah, por... Este... Por ahí tengo su teléfono, ahorita la marca. Jaja, cámara. Este... Y Cardenales, pues mis respetos. El chavo este, ¿cómo se llama? El que toca el bajo sexto canta igualito Don Chayo. Bueno, ya todos están bajando, ya me dejaron solo. El que te va a... ¿Saben, comprens? Jajaja. 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 Buenas tardes. A todos, muy bien. Jajaja. 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 accounts. Tenta. Tenta. Saliem. Tenta. 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 No, no, no. Si es el clima que si quieres que lleve la morra ¿De qué hablas? Te quedas jugando Estamos en vivo Ya sabía, ya sabía Quieren verle a mi compadre ¿El qué? Esta parte Sería $51, por favor Apermos zonas Gracias Gracias Sí, está en mi tienda, compadre Bueno Ya me dejaron solo aquí en la camioneta Ya todos se bajaron en el 7 Yo ya había comido Ya no tengo hambre Este... Este... Dejaron encerrado a mi compadre Luis Déjame le abro ¿Por qué la cierra, compadre? No, vamos a ver Se bajó, güey Y bueno Saludos a todos Saludos a mi novia hermosa Dice que como le estoy contestando si estoy en vivo Pues que puedo hacer todo, mami Tengo... Tengo ocho brazos Aquí andamos, mi amor Y... Un saludo A todos los que nos están viendo Siguen conectándose Todos se bajaron en el 7 y me dejaron solo Ya llegó mi compadre Luis Ahí viene, compadre Justin Con un roscón Con el roscón, compadre Mira nomás Una bonota, güey Oye, acabas de comer, compadre Yo también ya comí Puro murero comí Y comimos unas papitas que trajiste Bien ricas Y siempre cuando viajamos es pura tragazón Ni lo de Guadalupe Reyes Nos lo echamos en un solo viaje Y bueno, esperemos en Matamoros Transmitir otra vez En el evento de Viva la Radio Ah, no es cierto Que es el evento de ahí Fíjense que yo soy el cantante Y soy el que al último se entera Donde vamos a ir Eso lo saben Los más seguidores como mi compadre Oso Este, como Cristian Yo soy el último en enterarme Donde vamos a tocar Oye, cuando tengo feria A qué hora se hace la coper A las nueve y diez de la noche Como siempre afuera de los Seven Están los taquitos como aquellos A ver si se alcanzan a ver Tacos de Ah, son de ceviche Nunca he visto afuera Un Seven Tacos de ceviche Pero bueno, aquí hay Pero bueno, ya Yo ya había comido ¿Qué están haciendo ahí atrás, hombre? ¿Qué te vas a guardar acá? No Eh, espérate No te enojes, Luis Primo Oye, primo No te enojes Primo 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 ¿Qué marca es este celular, güey? Bueno Es un Samsung Este, bueno, en pago, güey ¿Cuánto me lo... Mira, todos con víveres Papitas, refrescos Donas Buenas cosas engordativas Claro que sí, señor Desafío Me faltó la madre esa, güey Desafío Fit Mira, ya Tapitas también Pero con su cocón sin azúcar Vámonos Sin azúcar Hay un ángel buen cuerpo Ángel buen cuerpo Ángel good body ¿Qué dices? Está lavando los sientes Ya lo balconeé Ya lo balconeé No, pues que en el viaje se trata de todo O sea, a veces hacemos del baño en la carretera y todo No, así ya lo lograré, compadre Está demasiado fuerte Gracias por las buenas vibras Este, que Dios nos acompañe en el camino Claro que sí Gracias Este Está bien cabrón por el elemento de Reynosa Dice Sí, pues claro Por eso estamos de día Y regresamos mañana a nuestra tierra, Monterrey También de día Porque está muy difícil la carretera Ángel good body Compró un pollito Un pollito para mi sobrina A ver, ¿ese pollito para qué es, compadre? Muéstrale a la gente Es el pollito brincolín El pollito saltarín Está bien, pero no es que aquí te lo venden bien caro ¿No cuánto costó ese pollito? ¿Te saben el chiste de Ramiro Delgado? No, el chiste Que una vez llegó todo desociado Por una dama Por una dama En su casa se le hicieron de pedo Ramiro le dijo a su esposa ¿Qué? Si yo fuera mecánico, esto fuera grasa Pero no Tenemos un saludo para Rulo Saludos, saludos Saludos, saludos ¿Cuánto saludo Rulo? Que es un gallazón ¿Te mando saludos, güey? ¿Me mando qué? Eh Saludos al compa Rulo Ap Treviño, eh Saludos ¿Por quién? ¿Quién te lo mandó? Ap Treviño Ap Treviño Saludos al Rulo Que es el mejor baterista de Monterrey Y a Ángel Buencuerpo Que es el mejor coordinista de Monterrey También Justin es el mejor cumbista de los antros Yo creo que ya nos faltan bien poquitas Este, minutos de sol Nos va a agarrar la carretera de noche Lamentablemente Porque ya nos falta un buen ratillo Para llegar a Mi Matamoros, querido Mi Matamoros, querido Yo soy de las personas que piensan que Ahí en Matamoros no les gusta, güey Aquí estamos en la refinería de Pemex De Cadereyta Parece un reclusorio Este Lástima que ahorita no vino mi compadre Chuy Para aventarnos una de palominos Bien bonita Mi compadre Chuy es mi carnal Mi voz, mi voz este Gemela en segunda voz Y se escucha bien Bye, dudes Este Bueno, es que tenemos una regla de que cuando transmitimos no decimos palabras altisonantes Como por ejemplo La palabra que empieza con V Entonces nos estamos aguantando porque somos bien mal hablados De repente se nos salen pero respetamos mucho a nuestro público Nuestra gente que nos sigue Tratamos de ser buenos niños Y ya nomás lo que Que puso en compadre Angel Más oye, tanto ruido Este, bueno, pero Comparen Carlos el que se te transmiten con su lar y ya se lo voy a regresar porque Se le acaban la pila, ¿va, comparen? Mira, dirán como está bien desesperado Al rato transmitimos otra vez Saludos para Montamoro Para mi compadre Pablo Nos vemos Nos vemos en la carretera A Reynosa Al rato nos vemos, saludos a todos Hasta luego